Más de 500 efectivos de la Guardia Nacional arribaron a Querétaro para realizar labores de seguridad y recorridos en los municipios de San Juan del Río, Querétaro, El Marqués y Corregidora. El batallón de la Guardia Nacional está encabezado por el inspector general Omar Hernández López. El general de la 17ª Zona Militar de Querétaro, Julio César Moreno Mijangos, afirmó que las actividades de la coordinación con los 500 elementos que arribaron a Querétaro de la Guardia Nacional y autoridades estatales son por cuenta de la Guardia Nacional y confió en la buena coordinación de todas las dependencias involucradas. La Cofepris no ha emitido la autorización para que la vacuna Kivax que desarrolla la UAC sea aprobada en humanos. Se debe incrementar la pureza de la vacuna para mejorar la calidad, informó el investigador y desarrollador Juan Joel Mosquera Gualito. La propuesta del Presupuesto 2023 para Querétaro no contempla la creación de nuevos impuestos ni la solicitud de algún crédito para endeudar al Estado, sino que se pretende atender los temas prioritarios de Querétaro como salud, seguridad, atención a las mujeres, infraestructura y educación, aseguró el secretario de Finanzas Gustavo Leal Maya. La Universidad Autónoma de Querétaro cuenta con un proyecto de egresos de 2023 por un monto de 3.216 millones de pesos, informó la rectora Teresa García Gasca. Esta cifra considera 1.056 millones de pesos del subsidio estatal, el cual incluye el 13% de incremento respecto al año pasado. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando los espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119 y visita nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Magazine TV Crow, así como en www.andresesteves.mx.